El video pasado de esta serie superó los 20 mil likes en solo 3 días ¿Qué? No te creo Sí, se los juro, miren A la pelota Y como esto me dejó muy en claro que a ustedes les encanta saber lo que se avecina en el mundo de las películas Ver a los personajes que tanto anhelamos Y emocionarse con los próximos lanzamientos Pues no lo pensé dos veces Me puse a chambear A chambear, a chambear Y hoy les traigo otro montón de futuros estrenos del universo cinematográfico ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pero antes de arrancar les dejo la pregunta chusca del día Dime, ¿tú sabes de qué personaje es la silueta que ves en pantalla? Si ya sabes la respuesta, reviente ese botón de me gusta Ponla en los comentarios Y quédate hasta el final del video para saber si acertaste Fue por allá de 1989 Cuando los dinosaurios todavía habitaban este planeta Insinúa que soy viejo Que el show de Garfield y sus amigos dominaba el mundo de las caricaturas en la televisión Y es que el humor de este descarado gato anaranjado Vaya que fascinaba a chicos y grandes No deje que su perro vea este programa Es demasiado bueno para él Y es por esto que hoy en día Bastantes décadas después de aquel icónico show de dibujos animados Sony Pictures ha decidido poner toda la carne al asador Y traer de regreso a este gatuno personaje Pero ahora en una película animada ¿Tienes hambre, pequeñito? El primer trailer oficial acaba de ser revelado Y no se dejen engañar, ¿eh? Pues si algo caracteriza a Garfield Y es que traga como Gordon Buffett ¿Puedes un poco más? Y así fue como yo adopté a George Bajo el nombre de Garfield fuera de casa Y con un estreno planeado para el próximo año Este filme luce como una verdadera joyita Pues el personaje estelar mantiene todas las características Que lo hicieron famoso hace ya muchos años Me disculpo por adelantado La manera de comer que verán No va a ser bonita Y al mismo tiempo se nos contará una historia En la cual Garfield vivirá aventuras muy inesperadas Al lado de su mismísimo progenitor Hola, nene, te lo explico Mi padre Así que no sé ustedes Pero yo esta peli No me la pierdo por nada del mundo Dos cosas se han vuelto extremadamente populares En los últimos meses La primera es que al parecer Todo lo que produce Disney o Pixar en la actualidad Resulta ser una basofia He visto muchas basofias Pero estos son la mayor basofia entre las basofias Y la segunda es que el tema de los extraterrestres Está en boca de todos Y ahora hasta resulta que hay gente Que puede hablar con ellos Son códigos galácticos al sonido Y si te preguntas ¿Qué tienen estas dos cosas en común? Pues te presento a Elio La próxima gran producción de Pixar Diga el nombre de su mundo natal Eh, tierra Bienvenido Líder de Eh, tierra Esta intergaláctica historia Tratará de un pequeño chicuelo llamado Elio El cual es abducido y llevado a un mundo lleno de alienígenas En el cual creen que él es el líder supremo de la tierra Creo que cometieron un error ¿Tú no eres el líder de Eh, tierra? Y aunque obviamente no es verdad Elio termina diciendo una pequeña mentirilla Para no tener que experimentar el no tan amigable borrado de memoria Perdón por la confusión Comenzar borrado de memoria Y aunque fuera de esto Aún no se nos han revelado más detalles Como por qué Elio tiene un parche en su ojo izquierdo La realidad es que este filme segurito estará lleno de sorpresas Y de alienígenas con costumbres son mucho muy perturbadoras Demoré a mi madre al nacer ¿Es algo que hace tu especial? No, solamente yo Todos se sorprendieron Programada para su estreno en la primera mitad del próximo año Esta es una peli que nadie vio venir Y que absolutamente nadie pidió Pero que definitivamente sí luce bastante más atractiva Que todo lo que Disney y Pixar nos han presentado últimamente Pasan y pasan los años Y el personaje favorito de millones de personas Sigue sin tener un cierre digno a su saga de películas Y sí, me refiero al buen Cherk Mi personaje favorito, el Cherk ¿Te dices Shrek? Cherk Como Cherk Como Shakira, ¿no? Y es que si buscas en internet Te toparás con montones de clickbaits sumamente creativos Sobre la tan esperada quinta entrega de este ogro pedorro Y aunque la verdad esto se veía cada vez menos viable El gran éxito que ha tenido la reciente película del gato con botas El último deseo Le ha presentado a Dreamworks una oportunidad imperdible Para al fin traer de regreso a su personaje más icónico Y pedorro Y si eres medio necio Y todavía no crees que Shrek 5 ya se viene Pues nomás checa lo que dice el gato con botas En la última escena de su película Mientras se dirige a muy muy lejano El lugar donde está Shrek Si esto no es confirmación de que la quinta entrega del ogro pedorro Ya está en camino Pues entonces no sé que lo sea Y aunque Dreamworks no ha querido revelar una fecha exacta para el estreno de Shrek 5 La realidad es que ya es más que obvio que esta peli esté en producción Y que su estreno muy probablemente será el próximo año Si algo caracteriza al hermano menor de Mario Es que este es sumamente asustadizo No eres más que una gallina Y durante la película de Super Mario Bros Vimos bastantes guiños haciendo alusión A los escalofriantes videojuegos de Luigi's Mansion Por ejemplo En la boda de Bowser vemos al Rey Boo El icónico enemigo de Luigi en los videojuegos Este gesto que hace Luigi en repetidas ocasiones Es directamente sacado de Luigi's Mansion Y si pones atención al mapa de Nueva York Incluso podrás notar que existe una calle llamada Mansion Don't you think this is very curious? Y es que así como Mario lucha por rescatar a Luigi en su película Ahora los papeles serían al revés O sea como vamos a ver el mismo video pero volteado de cabeza como al revés Y Luigi sería quien vaya a rescatar a su hermano mayor Sin duda una idea que encaja perfecto Para la próxima película de Luigi's Mansion del próximo año Siendo totalmente honestos Nadie tenía grandes expectativas para la película del buen Freddy Sin embargo y de manera sorpresiva Este filme ya ha superado los 200 millones de dolarucos en ingresos Hola me gusta el dinero Y como esta tremenda cantidad de billuyo no es poca cosa En especial cuando esta película fue realizada con un presupuesto relativamente bajo Pues Blumhouse no se tardó ni una semana En confirmar que el próximo octubre contaremos con la secuela a esta terrorífica historia ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Detalles sobre la trama aún no han sido revelados Pero si has jugado los escalofriantes juegos de Five Nights at Freddy's ¡Ay tengo miedo! Pues entonces probablemente ya sabes que se avecina en este próximo peliculán Ver a las tres generaciones del Hombre Araña juntas en una misma película Fue una experiencia sumamente nostálgica e impresionante Y aunque muchos pensábamos que Spider-Man No Way Home sería la épica conclusión a la trilogía de Tom Holland como protagonista La realidad es que no Esos bastardos me mintieron Pues uniendo las pistas que las escenas post-créditos de Venom 2 y Spider-Man No Way Home nos mostraron Está más que claro que se avecina una épica batalla entre estos dos personajes ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y para echarle más leña a esta arácnida fogata Sony ya ha confirmado que sí habrá una cuarta película de Spider-Man con Tom Holland Y que de hecho es probable que en total sean tres más ¡Qué genial! Y como si esto no fuera suficiente prueba de lo que se avecina El artista Thomas Ducrest El cual se encargó de hacer el arte para la película de Spider-Man No Way Home Ha compartido imágenes en Twitter de cómo luciría Spider-Man de Tom Holland Pero con el simbionte de Venom en su cuerpo ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No sé qué opinen ustedes Pero todo apunta a que el próximo año tendremos otro tremendo peliculón arácnido Y antes de terminar La respuesta a la pregunta del inicio del video Es que esta silueta es nada más y nada menos que la del buen Homero Simpsons ¡Ay, Santa Virgen de la Papaya! Chicuelos, ¿cuál de todas estas películas los emociona más? Recuerden suscribirse al canal, dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video